Buenos días, hoy es lunes y son las 8 de la mañana, yo ya me he levantado para los desayunos, he preparado lo que es el ensino del colegio, el agua, todo el tiempo he preparado ahí los niños para, ahora los voy a levantar porque ya son las 8 y a las 8 y media, 9.95 así que es ir de casa y entonces ayer, el fin de semana me he dado una paliza, el sábado me lié lo que es a fondo con las habitaciones, los baños, quitando cortinas, cambiando sábana, limpiando el polvo, o sea, un caos y ayer domingo dije, pues el domingo no voy a hacer nada, ya es la semana que me van al colegio, pues a que los deje, vengo y me lié un día con el comedor y otro día vengo y me llego a la cocina, pues nada, tenía también que haber pranchado ayer, nada, si quedo en mi sobrina el fin de semana conmigo, lo que sea el fin entero no, el sábado y domingo, que me dio turno de los papis, me quedé yo con ella, pero claro, con 4 enanos aquí en casa, poco se lo puede hacer, y bueno, quite aquí aquí en el sofá, me dice Dani a la noche, que has quitado el respaldo de los sofás, digo, que están, ay, solo los tengo ahí enfrente, que van enganchados como con hierro porque se mueven y tal, y muédenme para quitarlos por favor, culo que tarde, digo, los he quitado para lavar, y me dice, ah, vale, vale, así que hoy tengo que seguir lavando fundas, porque he desenfumado enterito el sofá, desenfumando, vamos, lavando las fundas y tal, y cuando se seque, aunque hoy no creo que estarán, ya mañana, pues las pongo, y hoy tengo que limpiar lo que es el mueble del salón, quitar las cortinas, limpiar las ventanas, que no terminé, o sea, que es que no terminé, y tengo que planchar, y tengo que quitar la ropa mía de verano, y guardarla de invierno porque la saqué, o sea, ha sido un fin de semana caótico, deciros que ayer a las 9 y media o 10, ya estaba yo durmiendo, porque encima me levanté a las 7 de la mañana, y no paré, o sea, no, no paré, y luego me levanté a la, a las 1 y menos cuarto, Martín me pidió algo, me desvelé un poquito, pero nada, a las 1 y media estaba de frita, hasta ahora, a las 7 y media, va a sonar despertador, y bueno, chicas, que no me enrollo más, que ya veis lo que vamos haciendo en el, en el día de hoy, porque también tengo día movidito, y nada, que ya, que os sigo contando, a ver, como vamos el día de hoy. Buenos días, pues nada, hoy es martes, ayer no grabé nada, pensaba grabar en todo, pues todo el día lo que íbamos a hacer y tal, y no grabé nada, deciros que últimamente no sé cómo me apaño, ¿verdad? Ahora es, bueno, aquí tengo ya a Alejandrito, o sea, a las 7 y 20 de la mañana, no sé cómo me apaño, pero se me está acumulando últimamente en la casa, todo, entre que dejo a los niños, que ahora salen a la 1, que ahora lo típico, de que claro, como son nuevos en el colegio, aparte de que tienen reuniones, pues sobre el trimestre y tal, pues, pues todo nuevo, o sea, y no sé, o sea, en la casa mientras que los dejo, voy a comprar, vengo, luego por la tarde que me lío con ellos, que si mamá tengo deberes, que si duchas, que si tal, que si cena, que si cual, es que mirad, ropa ahí para colocar, ahí tendí a la nueva noche una lavadora, los sofás todavía aquí sin poner, hoy creo, creo que tengo reunión de Alejandro a la 1, cuando salga, porque anoche me dejó el niño, mamá, mañana creo que tenemos reunión nosotros, y yo como, ay, bueno, ahora tengo todo, eh, todo sé si era de la noche, pero bueno, yo como, me dice sí, así que hoy, encima que el colegio me pilla, un poco retirado, hoy, ahora a que los deje a las 9, tengo que ir a la secretaría a preguntar, a que me confirmen, si tengo o no tengo reunión, claro, para saber, más que nada, y es que encima es un poco putada, porque Dani está de noche, hoy y mañana, entonces, claro, Dani tendría que venirse conmigo a la 1, coger a los niños, bajarse en la casa, quedarme yo en la reunión, comer con ellos, prepararse, y a la que yo venga de la reunión, prácticamente, el irse, porque claro, si se queda él en la reunión, y me bajo yo con los niños, pues ya llega el tarde, porque baja, como va la reunión, baja, come, prepara, entonces, es peor así, y, pues eso, y que tenemos que hacer cosas ahora por la mañana, me tiene que ayudar a poner los sofás, llevo desde sábado, domingo, para pranchar, uy, es martes, todavía no he pranchado, tengo toda mi ropa de invierno fuera, desde, pues igual, viernes, sábado, todavía no he sacado la de verano, y entre la de invierno, que no me da la vida, o sea, que no me da, o sea, últimamente, no he dicho a Dani, se he dormido fatal, pensando en todo lo que tengo que hacer, a ver cómo me puedo organizar mejor, y a ver si poco a poco voy cogiendo la rutina, porque la verdad es que se me echa el tiempo encima, no sé, no sé, no sé, y bueno, voy a ver que son a las siete y media, nada más, es que es súper pronto, van a estar a las siete menos cuarto, es que no puedo ni dormir, no sé, estoy cansada, no duermo bien, igual, pensando en mañana esto, 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 Dani quiere cambiar el comedor, no sé si lo haremos hoy, pero hoy tengo que poner la funda de los sofás, porque ahora mismo me he hecho para atrás, en los sofás, con todo bien puesto y tal, pero es que ahora, como no tengo el asmatos que está aquí, pues un poco así, de aquella manera, y mirad, qué pelos de loca, chalá, y pues nada, poca cosa más, ayer Lucía también salió del colegio, que le faltaba un cuaderno, otro cuaderno, bueno, no, Lucía ayer salió del colegio, tuve que ir a Secretaría a por sus libros, tuve que ir a reunión, le faltaba un cuaderno, por la tarde tuvimos que ir por el cuaderno, porque tenía deberes de inglés, que es de inglés, y ya le apunté por el libro de Martín, me dijo que los tenía hoy, pero es que hoy estamos a las mismas, como Alejandro tenga reunión hoy del colegio, tengo que ir a por el libro de Martín, y tengo que ir luego a la reunión, y yo, que llegaré a casa a las 2 de la tarde, como ya las 2, Dani ya y los niños están comidos, es llegar yo, Dani meterse un duchado, prepararse para mañana las cosas, pues tengo que pensar en el uniforme y todo, o sea que es que, esto es un caos maravillado, y nada, poca cosa más, una poca cosa más, pa' mi, demasiado, 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 luego Martín se mueve últimamente casi, chueves, ay madre, mira, mira, mira que se ríe, mira que se ríe, luego Martín, jodine, le he comprado su cama, métete en tu cama a dormir por la noche, señorito, pues no, él quiere dormir con papi y con mamá, la alarma, las 7 y media son ahora mismo, esta noche que está el padre trabajando, voy a acostarle en su cama, a ver si, porque Dani trabaja, hoy por la noche y mañana por la noche, dos noches, a ver si hoy se acuesta en su cama y se duerme en su cama, por favor, porque es que, claro, se ocupa un montón de la cama, es un niño que se pone así, abierto de pierna, de gafo y de todo, el tío, y aunque sea una cama de 1,50, pero es que siempre estoy yo medio cuerpo fuera, entre el padre y el niño, pongas más la cama más grande, más ocupan ellos, yo no es que no lo entiendo, así que esta noche se va a Martín a su cama, quiera no quiera, llore, patalee o berré, un pase ya cuatro años y ya tiene que estar en la cama, porque no puedo dormir con esa, no puedo, pues nada chicas, voy a ver si veo un poco a la tele, ya he hecho los desayunos, ya he hecho todo y despierto, bueno, despierto a tropa, no, porque dejamos aquí, Lucía se ha levantado, se ha vuelto a acostar y ya Martín. Pues nada chicas, son las 8 de la tarde, ya está aquí la Lucía, ya han hecho los deberes, Alejandro, ¿o no tenía deberes? Tenía. Alejandro no, ya aquí tengo a Martín. Y, eh, tengo una cara de cansada, quita hijo, quita, a ver que me incorporo, que no me voy a dejar, a ver, porque tengo las leyes apagadas, la tele la ha apagado Martín, porque se ha enfadado y la ha apagado directamente, y a ver, si me podéis, venga, vamos, ahí, y ahora voy a la cocina, la verdad, ya estoy aquí, y bueno, no he lavado nada en todo el día, porque entre que hemos, bueno, he dejado los niños en el colegio, porque como venga Dani al colegio, Martín, yo creo que va a llorar, porque el padre dice, no vayas, no vayas, y tal, luego tenía reunión de Alejandro, eh, luego me he venido para casa sola, ya estaba Dani liado con las comidas, porque luego encima, él está trabajando, ahora por la noche, y luego yo he dicho a Dani, digo, me ha venido mi amiga todos los meses, que este mes, hostis, is, is, ha sido como, entre dolor de ovarios, eh, mareos, como que a mes sin fuerza, estaba agotada, llevaba también unos días, bueno, es que llevo unos días, que es que, os veo con aquí, es que no paro directamente, no paro, y hoy ya digo, me quiero echar la siesta, o sea, necesito echarme la siesta, y, uff, todos los días, sí, o sea, así que mañana, eh, a la que venga Dani, me voy yo a dejar, a los niños en el colección, nada más dejarlo, me voy a venir a casa, para ponerme, o sea, que ruido, no puedo, ya, no puedo hablar tranquila, aquí, bueno, venir a casa, para recoger, que he estado planchando, tengo que planchar más, me he maquillado hoy un poco, para ir a la reunión, voy un poco más, decente, y, y, y es que con, con el, con la ropa, parece que no avanzo, o sea, entre lavadoras, coloca, mala que voy sacando, mala que tenía, mala que tengo que planchar, más, que parece que no avanzo, tengo que colocar la habitación de, o sea, todos los juguetes de, de Martín, eh, reorganizarlos, así que, bueno, chicas, voy a ver, que Lucía, o sea, Lucía está súper contenta, con el cole este nuevo, o sea, yo creo que de los tres, la que mejor va, eh, la que más, más sorprendido, pero yo pensaba que Lucía era la que, mmm, 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 no, pero la verdad es que, súper bien, y ahora es como también muy bien, oh, y tengo sueño, porque Martín, digo, tú más te has que con mamá a la cama, pero no se ha querido dormir, el jodido niño, así que le he dicho, no, pues quédate con mamá, que en la cama, no, la mucha de Lucía, lo quédate con mamá, que en la cama, digo, y en casa vale, le he dejado al móvil para ver vídeos de YouTube y tal, y le había dormido media hora o así, y yo necesito por menos una hasta de cuatro horas, bueno, pues nada, chicas, ya mañana a ver si grabo un poco más, a ver si ya voy organizando toda la ropa, todo ya bien, y, y, yo lo enseño, porque queremos hacer unos cambios en el, en el comedor, porque es que la tele nuestra no nos centra en el mueble que tenemos, entonces queremos como que hacer así, al comedor, poner la tele al otro lado en un mueble de tele, y el, y lo que es el mueble, el mueble ese, pues poner la mesa grande, bueno, queremos, no hemos pensado ayer de anillo, pero todavía no lo hemos hecho, quiero saber cómo queda, y nada, voy a ver si cenan, que son las ocho, cenan, y como muy tarde, por lo menos Martín, a las nueve, tiene que estar ya metido en la cama, así que, pues nada, siempre digo, así que, así que, así que, pues nada, chicas, que voy a mirar, mía, os voy a dar la vuelta a la cámara, para que veáis a mía, y ya corto el vídeo, ¿vale? Bueno, con esta imagen tan tierna, me despido de todos vosotros, mía, y adiós, hasta el próximo vídeo,